Artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas Artículo 29. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y territorios y recursos. Los estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar su conservación y protección sin discriminación. Número 2. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado. Conjuntamente con los pueblos indígenas, el estado adoptará medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. Es el alma de la declaratoria, el artículo 31 y es letra muerta. Entonces mi padre cuando él vivía decía, yo voy a pagar una manda porque mis hijos están enfermos. Y ya él hacía muchas cositas como un ojo de Dios, no sé qué tanto hacía una flecha, que es un nubieri, no sé qué hacía. Y ya nos limpiaba con eso a toda la familia porque no podíamos venir todos a la piedra blanca. Y le decía yo, ¿y para qué es eso? Pues para que no se enfermen, para que estén bien. Y así nos protegía mi papá porque él era chamán. Y aquí nos dejaba. Y aquí se la huida. ¿Qué es eso? Te la huida. y allá sale el canal alto el canal que dejó agua para la cultura las obras del gobierno el destrozo de la naturaleza nos encontramos en la ribera de nuestro querido río es una tristeza verlo como lo están destruyendo en este momento prueba de ello es esas máquinas que están trabajando ahorita las concesiones que ha hecho el gobierno para desaguar la planta productora de electricidad que está aquí a un costado es una tristeza ver como se va a morir nuestro río las máquinas están sacando la arena de abajo están dejando un caudal hondo las gente ya no van a poder venir a vacacionar aquí por la profundidad que va a tener este río esto no se va a acabar nunca a lo que estamos viendo a como están trabajando ahorita en esta construcción del desafogue del agua caliente de la termoeléctrica lo que nos va a traer es muerte para la flora muerte para la fauna y muerte también para los humanos este río es el alma de los pueblos porque sin agua limpia no podemos vivir todos los lloremos hemos vivido en este río durante miles de años el agua es el sustento y si contaminamos el agua nos vamos a morir todos y no va a haber dinero que cueste para aliviar a las almas a las gentes el dinero ya no va a valer cuando esto esté contaminadísimo ya no va a valer adiós el gimnasio el agua tierra ¡Suscríbete! ¡Disparejo! ¡Disparejo! Es para curar heridas, llagas. Pues aquí estamos viendo lo que es el río Yaqui en sí, lo que queda del río Yaqui. Este río, en años posteriores, era el río más caudaloso de toda esta región del noroeste del país de México. Y lamentablemente, con las obras hidráulicas que se han instalado sobre la cuenca del río Yaqui, el exceso del control sobre las aguas, ha provocado que este río, en la actualidad, esté totalmente seco. Como pueden ver, no hay una gota de agua superficial, y por lo tanto la desertificación está avanzando bastante, más allá de lo que es la margen del río Yaqui. Lo último que estamos enfrentando en cuanto a la defensa del territorio y del elemento vital que es el agua, es un acueducto, es un acueducto que se empezó a construir en el 2010, y del cual nos enteramos en los medios de comunicación masivos. Se nos hizo raro y por eso empezamos a investigar, y resulta que se trata de interceptar el agua que viene hacia la tribu Yaqui, interceptarla en una presa intermedia que se llama Plutarco Elias Calles, una presa generadora de energía eléctrica, ¿verdad?, interceptarla y trasvasarla hacia la ciudad de Hermosillo, a la ciudad capital, precisamente donde empieza el parque industrial de Hermosillo. En ese sentido nosotros cuestionamos, una ciudad sin agua como Hermosillo, que se declara con déficit de agua, ¿por qué entonces está instalada la Coca-Cola ahí? ¿Por qué entonces se acaba de instalar la empresa más grande, la cervecera más grande del mundo, que es la Heineken? ¿Por qué está la planta Ford? Y también está la Big Cola, desarrollos inmobiliarios en Hermosillo, con lagos artificiales y piscinas y bosques. En una ciudad sin agua esto no es posible. Aquí se regaban por escurrimientos, por desbordamiento del río y por la humedad que se generaba, se regaban más de 70 mil hectáreas. Y hoy en la actualidad únicamente se siembra en 18 mil. Y eso es debido a que ya no hay agua en el río. Más de 7 mil hectáreas se han ensalitrado totalmente. Y esto se debe precisamente también a que ya no existe la barrera natural que había anteriormente del agua subterránea, que mantenía el río Yaqui cuando tenía agua superficial. La ciudad de Hermosillo nunca va a dejar de requerir agua, porque ahí está la gran industria consumidora de agua. Ahí está la gran población que requiere agua las 24 horas. En ese sentido, no les interesa mantener vivo todo este entorno ecológico, todo este medio ambiente. y tampoco les interesa que un pueblo sobreviviente a miles de masacres, miles de penurias, siga desarrollándose aquí en esta tierra. El río Sonora es el segundo río más grande del estado de Sonora, donde hace cuatro años se vio una contaminación por la minera Buenavista del Cobre, que derramó 400 mil metros cúbicos de una solución ácida de cobre y algunos metales pesados. Entonces provocó un desastre ambiental, que es el desastre más grande de la minería en México, en todo el país. Para el gobierno de México, para la Semarnat, no hay contaminación según ellos. Ya pasó todo, pero son mentiras eso. La gente está absorbiendo poco cobre, poco aluminio, poco arsénico, cromo también se encontró. Pero eso llega un momento en que la célula no aguanta y se vuelve cancerígena. Y eso se va a poder ver dentro de cinco, diez o quince años. Ahorita nos enfocamos al arsénico en particular. Encontramos ciertamente exposiciones altas, aún en agua embotellada. Contrastaron nuestras mediciones con lo reportado por las autoridades, porque en los poblados donde decían que la concentración era baja, nosotros la encontramos más alta. También fue donde encontramos mayores prevalencias de problemas de cáncer de piel. Entonces, lo que hace la autoridad es, previo a la distribución, mezclan esta agua con el agua proveniente de otros pozos, incluyendo actualmente el acueducto, el acueducto Independencia, que viene del río Yaqui. Al mezclarlo, pues reducen la concentración de arsénico, para entonces sí que pueda justificarse la distribución para su consumo directo. En la era proterozoica. Seres unicelulares. Seres unicelulares en la bendita agua. Lingüísticamente, Baha significa agua. Y para mí, el agua es el elemento más sagrado que el mundo nos ha dado, que la vida nos ha dado, porque ella es vida. Cuando quiero relajarme, me voy a la cueva del reyoso, en donde está cayendo una cascada, y allí me pongo a escuchar el canto de la Baha. Y espiritualmente, me siento que vivo. En nuestra gran región del Mayo, el agua escasea. No necesita más agua. Lo que necesitamos nosotros es aprovecharla sustentablemente. La Baha ha sido canalizada. Antes, antes de los años 50, cuando la Baha corría libre, la vida fluía por todos lados. Pero cuando empezaron las construcciones de las grandes presas en 1942, toda aquella gran cantidad de vida vegetal y la vida animal murió. La construcción de la presa del veranito nos ahogó gran cantidad de elementos culturales que nos dejaron nuestros antepasados y que hoy están bajo las aguas de esa presa. La cultura se nos ahoga. La cultura se nos ahoga. ¡Suscríbete! Música Tengo viviendo 8 años en esta comunidad, en Punta Chueca, donde nos encontramos con un grave problema de abasto de agua. Y ya pues desde siempre aquí no hubo agua, entonces en principio traían agua con pipas, de casa a casa le echaban agua en los tenacos de la gente. Hace unos años pusieron desalinizadora, la cual no funciona bien, no tiene la capacidad para abastecer bien todo el pueblo. Por ejemplo, a mí en la semana me llega medio tinaco, la cual son 500 litros. Con eso no puedo hacer todo lo que necesitamos hacer. Hicieron tuberías, pusieron llaves y pues nosotros conectamos manguera y con esta manguera lo metimos al tinaco y dejamos que caiga agua. Nada más que pues aquí ahorita esto está totalmente vacío. Pues últimamente yo he presentado una queja en derechos humanos. Yo por ejemplo lleno 3 tinacos a la semana, son 450 pesos a la semana. Entonces yo llevo casi 2 mil pesos al mes y tengo que pagar más caro que la luz. La mayoría de la gente no puede pagar eso, no tienen dinero para eso. Pidieron agua y le dieron electricidad. Luego otra vez fueron pedir agua, le dieron viviendas. Luego otra vez fueron pedir agua, le dieron pangas. Siempre le dan otra cosa menos agua. No sé, no sé cuál será la razón. Razón sería cuestión de investigar. Muchos dicen que por qué quieren debilitar al pueblo. Bueno, pues yo no sé, no puedo confirmar eso. Yo no sé, yo no puedo confirmar eso. Entonces, aquí está la lluvia. ¡Que venga la lluvia! Yo soy Sara Monroy, y hoy vamos a hablar de nuestra iglesia. En detalle hay que hablar de las comunidades puntachuecas. Para nuestro pueblo, antes de la fundación de las comunidades puntachuecas y desemboques, antes ellos vivían en la isla del tiburón, que pueden ver de este lado. Para nosotros era muy importante también el lugar donde nosotros somos originalmente, porque un lugar para nosotros no es simplemente un lugar, un lugar habitable, o un terreno, un territorio, para nosotros es algo más que un lugar. Para nosotros eso es sagrado, nos quieren despojarnos de todos esos conocimientos, de todos los lugares, el agua igual, no nos quieren dar como derecho a tenerlo, porque nos quieren despojar de los terrenos, de los territorios que nosotros habitamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!